El Congreso de Intendentes habilitó un plazo de 120 días que vence el 31 de agosto de este año para exonerar los costos asociados a los reempadronamientos. En Montevideo, desde el 1 de septiembre, quienes soliciten hora para este trámite deberán abonar su costo total, que es de 4.050 pesos. Todos los reempadronamientos que se hagan en Montevideo hasta el 31 de agosto son sin costo. Lo que hicimos nosotros y que se nos autorizó fue hasta el 31 de agosto tener la agenda abierta y aun cuando la fecha que se le otorgue al ciudadano o a la ciudadana que quiera reempadronar sea posterior, se va a entrar en el plan este de reempadronamiento en el pueblo y se va a exonerar el costo. Cualquiera que se agende después, a partir del 1 de septiembre, sí va a tener costo. Entonces estamos invitando a todos los ciudadanos y ciudadanas a agendarse prontamente antes del 31 de agosto y aprovechar estos beneficios que se están dando. En realidad no, el SUSIBE brindó una cifra de vehículos previos al 2011. Ellos estiman que hay unos 200.000 circulando en lugares que no están empadronados, donde están sus residentes, sus titulares, y la idea es que la mayoría de estos aprovechen esta oportunidad. Desde la Intendencia de Montevideo tenemos habilitada la agenda telefónica y la agenda web y el día de hoy lo que queríamos anunciar es que estamos sumando un nuevo medio, que es el WhatsApp. A través del 099-0950-0, uno va a poder entrar en la agenda, en el teléfono de la Intendencia de Montevideo. Allí va a haber una opción que es reempadronamientos, que es automática, y se lo deriva para hablar con una persona. No va a ser un bot. Va a ser una persona que va a poder evacuar dudas y va a agendar con todos los requisitos que se necesiten. Se va a evacuar dudas de costos, de costos de si está exonerado o no, por las transferencias asociadas, todo lo que tenga que ver con las particularidades del trámite, allí se puede hacer.